El evento Fiesta Familiar con Tumuni se realiza a cada 15 días y este fin de semana se abre nuevamente la invitación en celebración para los dos días, sábado y domingo. El día sábado va a ser la fiesta de aniversario de una academia artístico-musical del señor Marco Aurelio Nimatú, que va a dar inicio a partir de las 2 de la tarde para las 7 de la noche. Nosotros vamos a estar desde las 12 del mediodía para las 7 de la noche también, para que ustedes lleguen ahí a disfrutar los dos días, van a ser artísticos culturales, llenos de colorido, especialmente disfrutar de la gastronomía típica, disfrutar de nuestras ricas y bellas artesanías, así como también de todos los artistas que van a presentar esta academia musical. La invitación es para que usted pueda disfrutar de la presencia de artistas quetzaltecos, gastronomía típica, clases al aire libre y mucha diversión para los más pequeños de casa, en la Plaza Japón este sábado y domingo. Todo un acontecimiento en Quetzaltenango porque somos los peoneros de estar celebrando una fiesta tan completa, una fiesta familiar dedicada a las familias quetzaltecas 100%, para que lleguen a bailar con la marimba, para que lleguen a disfrutar de la marimba, para que lleguen a gozar de la marimba y también de nuestra gastronomía típica, así como de nuestras artesanías, exposiciones pictóricas, así también la participación de grandes artistas, como Emily Ramírez, etcétera, etcétera, especialmente la marimba de conciertos de la municipalidad, dando inicio para que todo se ponga alegre. José Diego Puaki, Saúl de León, Primera Línea.